Hipertensión pulmonar, por favor. Bueno, mira, todos los conflictos relacionados con el pulmón tienen que ver con miedo a morir. Entonces, o ver morir a alguien, conflictos de muerte, porque el pulmón es el órgano, su función, déjenme bajar un poquito aquí mi cámara, su función es el encargado de mantenernos vivos en cada segundo con la respiración. Entonces, los conflictos del pulmón siempre están relacionados con la vida o la muerte, más bien con la muerte.